Este es el día que Río de Janeiro se convirtió en Buenos Aires. Las caipiriñas pasaron a ser mate y la samba brasileña ahora es murga argentina. La peor pesadilla de cualquier brasileño se está convirtiendo en realidad. Argentina es local en su tierra y puede convertirse en la nueva campeona del mundo en el Maracaná. Por eso los argentinos acampan y cada vez llegan más. Aunque el problema sigue siendo el mismo para todos. ¿De dónde van a sacar los boletos para poder ver a su selección? Brasil, Brasil está dejando el carnaval a un lado y sabe que no hay nada de qué reírse.